Y hagamos los cargos de eso que a mí me da un poco de nervio cuando lo tanto que han planteado el tema de Don Francisco que se va, que deja de estar en la Teletón, que da un paso al costado, que quién lo va a suceder. Yo creo que ahí hay una suerte de confusión también. Hay una confusión porque además tú tengo entendido que cerraste con Karen Dogenweiler la gira de la Teletón en Coyhaique que creo fue un exitazo. Maravilloso, mucha gente. Pero más que mucha gente hubo una idea diferente de una generación nueva que dijo, bueno, vamos a hacer esto distinto. No vamos a hacer un show en la noche, por diferentes razones seguro, pero además lo vamos a hacer al lado de los institutos. La gente puede entrar al instituto, visitar lo que es uno de estos 14 centros que están construidos, más dos que se van a construir, ver lo que ahí están las máquinas, lo que ahí se hace y después se hace un show ahí al lado. Una idea distinta. Como por ejemplo cuando dijeron el estadio y ayer me dice, digo yo, ¿y dónde se reparten las entradas? Punto ticket, me dijeron. Y yo dije, ¿qué es punto ticket? Y me empezaron a explicar, ¿no? Que tú llamas por teléfono y te dice, no sé, por internet, no sé. Porque yo digo, el teléfono todavía no. No, llamas por... ¿A quién llamo, claro? Claro, entonces te digo, esto de que exista una nueva generación es bueno. Y al mismo tiempo, anoche, en un discursito que me escribí, porque me parecía tan importante esto de los 60 años, que escribí una cosa. Entonces digo sobre mi paso al costado. Voluntario no es. Nadie da un paso al costado voluntario. Pregúntale al que quiera. Ni al médico, ni al general, ni al empresario. Todos dan un paso al costado cuando sienten que eso tiene que ser así para que exista una continuidad. Entonces, el hecho de cumplir yo casi, me queda un mes para cumplir 82 años, no puedo liderar una campaña. Y doy un paso al costado, pero yo le explico que yo no estoy al costado. Yo estoy atento, estoy de pie, estoy dispuesto a colaborar con alegría. Siento que esto es lo mejor que hemos hecho en Chile. Estoy honrado que me hayan dado esa posibilidad de participar de esto. Entonces, el paso al costado es por un lado no una cosa voluntaria, pero por otro lado es colaborar en todo y darle la oportunidad a una generación como ustedes. Porque ustedes ya piensan distinto, nacieron de una manera diferente. Te pregunté, porque yo había visto un programa en REC el sábado en la noche, te dije que era de 1979 y tú me dijiste que yo tenía cuatro años. Bueno, entre ese tiempo y ahora ha cambiado mucho, tú prácticamente naciste con las redes. Cuando ya eras una persona que ya estaba trabajando en esto, ya manejabas bien tu teléfono, tu computador, todo eso. Para mí, esto fue adaptarme a una... Entonces, yo creo que hay un momento en que tú tienes que decir, oye, yo estoy a disposición. ¿Cómo estoy?